Profesiones Ingeniera Electrónica es mamá de tres pequeños, creadora de la tienda online Rosecraft, donde ofrece camisetas con mensajes poderosos y motivadores y también es agente de bienes raíces. Llegó a los Estados Unidos hace cuatro años buscando desarrollarse profesionalmente y ser bilingüe. Hoy día esta bella mujer combina su labor de ser mamá, emprendedora y agente de bienes raíces. Ama la naturaleza de su país y lo que más extraña son sus abuelos. Le encanta leer los libros de John Maxwell y también ver documentales de ecología. Y su plato favorito, la arepa con aguacate. ¡Qué rico! En su tiempo libre le gusta patinar, sus risas tiene como fuente sus hijos y reconoce que su mayor talento es la creatividad. El mayor miedo de esta mujer es que sus hijos puedan sufrir algún daño y el lema de su vida viene de nuestro libertador Simón Bolívar, Dios premia la constancia con la victoria. Les presento a la hispana que inspira esta semana, Romina Delgado. Romina, bienvenida a Inspiración Hispana. Muchas gracias, muy bien de estar acá para compartir mi historia acá. Muy agradecida por la invitación. ¿Qué has conseguido en los Estados Unidos que no te dio Venezuela? Bueno, Estados Unidos me ha brindado varias oportunidades que en mi país se me estaban acortando por la situación que actualmente vive Venezuela. Entre esas, bueno, también tengo mis dos niños acá desde que llegué, Mateo y Charlo, que son nacidos acá, y Paulina, que ya la traía de Venezuela. Pienso que, pienso que acá una de las cosas que me ha motivado más a salir adelante es ellos, por eso lo menciono. Tus hijos, definitivamente, yo digo que las madres nos motivan, somos motivadas por nuestros bebés, ¿no? Nuestros hijos nos hacen hacer cosas que jamás imaginamos que fuéramos capaces de hacer. Son el motor. Exactamente. De nosotros, sí. ¿Cómo ha impactado tu vida el proceso de adaptación de la cultura venezolana a la cultura americana? Bueno, no ha sido fácil porque son muy diferentes, son culturas muy diferentes, son, digamoslo, prácticamente opuestas porque el venezolano tiene una personalidad demasiado extrovertida, demasiado, digamoslo, como amigable. Y no es que las personas acá no sean amigables, pero ciertamente son un poco más recatadas en ese aspecto. Hemos tenido que, digamos, o sea, yo y mi familia, mi familia y yo, disculpa, conocer bastantes cosas de acá, tratar de participar en sus fechas importantes, de conocer gente. De acá, por ejemplo, yo estuve en un community center que allí tuvimos la oportunidad de conocer muchas personas de acá nativos y ellos con mucho gusto nos han orientado durante todo este proceso. De verdad que ellos han sido una grandísima ayuda para mí y para mi familia, porque muy amistosamente y sin pedir nada a cambio, nos orientaron por lo menos lo que fue en los dos primeros años que fueron los más fuertes de adaptación. Y bueno, ahora este nuevo reto que tenemos que es enseñarle a nuestros hijos nuestra cultura para que se mantenga y también en cierta parte ellos nos van a ayudar a conocer y a identificarnos un poco más con la cultura americana, ya que ellos son de acá. Correcto. Los hijos cuando uno viene a este país terminan siendo totalmente biculturales, sí, porque ellos van a la escuela y aprenden sobre la cultura americana, están en casa y aprenden de la cultura nuestra. Entonces, eso crea una cultura única, ¿no? Es que ya es diferente, ya no se puede llamar que eres completamente americano, eres completamente venezolano, sino es una cultura única. También ellos comparten eso con las personas que lo rodean. Y por lo menos en mi caso, cuando estuve en ese community center, ellos también se veían muy interesados por nuestra cultura, por conocer de repente nuestras comidas, nuestras fechas más importantes. Y es bien bonito. De verdad que para mí fue una bendición toparme con esa community center. Comieron arepas con aguacate. Sí, sí, comieron arepas, pequeños, empanadas, todos esos platos. Porque de hecho en diciembre hacen como un potluck, creo que llaman como todos los participantes del curso, porque en ese momento estaba el curso de inglés para poder un poco comunicarme con este nuevo idioma y todo. Y cada quien llevaba su plato de comida y compartía con los demás también. Habían otras nacionalidades también. ¿Cómo nació Rosecraft? Una ingeniera electrónica, o como dicen ustedes, ingeniero electrónico, termina creando una empresa de craft. Cuéntanos un poco sobre eso. Es bien interesante ese punto porque a veces yo tampoco como que entiendo muy bien. A veces le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿por qué yo me gradué de ingeniero si soy tan buena con las otras cosas de manualidades y todo eso? Y yo no soy creativa, entonces mi mamá me dice, bueno, no sé, tú desde pequeña eras así. Y yo, ella dice que yo desde pequeña yo agarraba un papelito y de nada le hacía una tarjetita, de nada le hacía un detallito. Y yo creo que es realmente como que una de mis virtudes, creo yo, la creatividad. Y la he manifestado en mi carrera, solo que por el hecho de que ahora soy madre de tres, se me ha hecho un poco, no difícil, pero digamos lo que no ha sido mi prioridad. Mi prioridad también ahorita es dedicarme a ellos para que de alguna u otra manera estén bien, bien criados, como dice mi país, sus primeros años de vida, que son uno de los más importantes. Es cuando decido, bueno, yo sé hacer muchas cosas, yo voy a empezar a emprender. Y siempre me ha llamado mucho la atención tener un negocio propio, porque desde pequeña también tuve varias oportunidades de hacer ciertos negocios, pero no muy estructurados. Ya ahora, con la ayuda de la Asociación Latinoamericana también, he podido ir estructurando un poquito mejor el emprendimiento. Y de verdad que me gusta mucho, porque yo digo que cuando a uno le gusta algo, las horas se pasan y uno no siente cansancio, uno no siente fatiga ni mismo trabajar y eso. Y de verdad que esta idea nació muy pequeñita, porque pues al principio no tenía ningún cliente y poco a poco he ido ganando clientela, poco a poco ha ido creciendo mi cartera de clientes. Y eso me alegra mucho, porque realmente lo hago con mucho amor y mucho sacrificio, porque realmente son horas las que tengo para dedicarle a eso. Pero más y menos, yo digo no, yo puedo, yo tengo que hacerlo porque yo quiero salir adelante también, yo quiero tener ese crecimiento también a nivel económico, digámoslo así. Porque yo pienso que todas las mujeres, a pesar de que de repente se nos hace un poco más complicado porque tenemos que atender la casa, porque tenemos que atender a los niños, porque también tenemos una actividad de no podemos descuidar desarrollarnos como individuo, como mujer que somos. Porque si la mamá, o la mamá, o la esposa, o la la parte femenina de la casa, de la casa es tan bien, los demás también se pueden sentir cómodos y felices, porque también crea una atmósfera amigable para todos, y no solo él, la mamá haciendo todas las cosas, y bueno es pelucada y todo, con todas las cosas por hacer y Y como sin desarrollar esa parte que también es importante como persona. Y bueno, este emprendimiento me ha dado la posibilidad de yo tener ese pequeño espacio para mí, para mi desarrollo personal. Además de eso, pues tener la retribución económica. Al principio, pues obviamente no es una millonada ni nada, pero yo sé que poco a poco sí se puede crecer y bueno, no ponen ese límite. Tienes una bebé de apenas seis meses. Sí. Darles un consejo, darle un consejito a ella. ¿Qué le dirías? ¿A la bebé? ¿A la bebé de seis meses? ¿A la bebé? Bueno, yo le diría que estuviera atenta a cuáles son sus virtudes, para que cuando llegue el momento de poner a esa virtudes, sepa, ella conozca cuáles son. Y desde muy joven el tiempo a eso. Porque incluso tengo una hermana que le llevo 15 años y es lo que yo le digo a ella. Yo le digo, no te dejes llevar solamente por el dinero o porque este trabajo me da dinero o porque realmente busca dentro de ti realmente qué es lo que tú quieres ser, cuál es tu virtud, qué es lo que te apasiona. Porque yo le digo, haciendo eso, tú vas a ser feliz, te vas a gustar hacerlo. Te vas a sentir cómoda y además de eso, vas a brillar porque es algo que te gusta y eso se nos nota. Entonces, a mi bebé yo le diría eso. Que aproveche sus virtudes y explote esas virtudes que tiene. ¿Cuál es tu elemento diferenciador como emprendedora, mamá e inmigrante? Bueno, yo creo que una de las cosas que más me identifica es que trabajo con mucho amor y mucha pasión y soy muy responsable con las cosas que me comprometo. Y de verdad que en cada proyecto que me encargan, yo dejo sueño, dejo amor y trato de hacer lo mejor que puedo. Yo creo que eso vale mucho porque cuando nosotros encargamos, digamos, un producto o algo, lo estamos encargando sin saber de repente qué nos van a entregar. Y el hecho de que esa entrega y ese resultado sea bien prolijo, sea organista. Yo creo que eso es muy importante en un negocio. Si te pudieras identificar con un animal, ¿con qué animal te identificarías? A ver, yo creo que con un tigre porque yo no me dejo vencer. O sea, yo, si yo me veo que estoy como que desanimándome un poquito, yo de una vez me levanto así como que no, no, no. Yo tengo que seguir adelante. Y es como esa actitud sagaz del tigre que va por lo que quiere, que no se cansa, digamos, no se deja ganar por el cansancio o por la presa, digámoslo así en este caso. ¿A dónde te gustaría llegar en los próximos cinco años? No que te pongan límites, sino cómo te gustaría verte en los próximos cinco años. Bueno, yo me visualizo bien desarrollada económicamente y seguir llevando mi emprendimiento a un nivel muchísimo más grande. Me gustaría tener esa independencia en mi tiempo y continuar creciendo en la parte, digamoslo, en la educación y en aprender todo lo que tenga que aprender para llevar ese negocio a un punto muchísimo más, mayor rendimiento económico para mí. Si pudieras dar marcha atrás, llegaste a los Estados Unidos hace unos cuatro años, ¿correcto? Ajá. Si pudieras irte atrás cuatro años y supieras que te vas a venir a los Estados Unidos, ¿qué harías diferente? Haber empezado mucho antes ese emprendimiento porque una de las cosas que he anhelado siempre es tener esa independencia en tiempo y económica que no da de repente un trabajo que yo tenga que estar cumpliendo horarios y todo esto, ¿no? Por supuesto que un emprendimiento toma más tiempo, pero es propio. Pero yo creo que comenzar este estudio de cómo hacer un negocio y todo eso, creo que lo fuese comenzado para llegar acá un poco más diestra en eso y haber empezado mucho, o sea, no hubiera mucho tiempo en otras cosas, sino de una vez me fuese dedicado a mi emprendimiento. ¿Te sientes una hispana realizada? Me siento, me siento una hispana realizada, sí. Tanto como madre, como a nivel personal, como mujer, porque siento, o sea, cada vez que me levanto siento que sí se puede, siento que sí se puede, siento que a veces nos dejamos vencer por algunos que otros pensamientos, pero no debe ser, hay que seguir adelante porque sí, sí, o sea, si uno lo puede imaginar, yo creo que uno lo puede, nada más sentirme así me siento empoderada, me siento bien dispuesta, sí, para lograr todo. Romina, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, quiero darle un mensaje a todas esas mujeres que de repente sienten un poquito cabizbajas o de repente sienten que no tienen tiempo para cumplir cosas que desean, ¿verdad? Yo les quiero decir que se puede, tenemos que tener enfoque y tenemos que tener mucha organización, pero yo creo que sí se puede, que sí pueden, yo tengo tres bebés, bueno, una bebecita, uno de dos años y una de seis años, y créanme que es difícil, pero no es imposible, y por eso no me voy a, o sea, yo digo, a veces vamos a quedar como en un sillón y decir, es que no tengo tiempo, es que estoy muy cansada, es que no tengo sueño, yo digo, bueno, si queremos lograr las cosas, hay que hacer algunos que otros sacrificios, pero sí, sí pueden, sí pueden hacer lo que se propongan. Buenísimo, bueno, regálanos tus redes, por favor, ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como RoseCraftatel y mi Instagram personal, que es byrominadelgado. Romina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir mi historia, y bueno, espero que sigan inspirando muchísimas más mujeres hispanas. Gracias a ti, Romina, y gracias a todas por acompañarnos, recuerden la cita, es el jueves a las 12 del día, hora del este, en todas las redes de Inspiración Hispana, gracias por acompañarnos, si te gustaría contar tu historia de inspiración, cómo pudiste salir adelante, y si quieres inspirar a otras, así como Romina lo acaba de ser, envíanos un mensaje, nos encantaría compartir tu historia a toda la comunidad de hispanas inmigrantes en los Estados Unidos. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.